Mi nombre es Ruth Mayaripan Joscasia, resido en Chichicastenango, El Quiche y estoy estudiando el primer año de la licenciatura en psicopedagogía. Lo que más me gusta de mi carrera es intervenir. No hay nada que me motive más que ayudar a las personas. A lo que me quiero dedicar cuando termine mis estudios es a mi proyecto, el programa de educación inicial. Está dirigido a personas que necesitan una ayuda con alguna dificultad en el aprendizaje.